Perla, Diego Álvarez te quiere pedir algo, dijo que esta canción significa mucho para ustedes, si quieren pedir un matrimonio, espero que sea una mala de party. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas.